¡Hola amigos de CD Colecciones! Espero que estén muy bien Y después de que acabó la promoción de Tazos de Dragon Ball Super Truthless saca una nueva colección de stickers de la NFL Porque están celebrando 100 años de la NFL En la etiqueta vamos a observarla muy bien Vamos a revisarla Celebrando 100 años de NFL Colecciónalos stickers edición especial para armar tu álbum Aquí vemos que Rufles tiene una alianza con Panini Y a parecer los stickers van a tener códigos Porque dice, mándale tu código a Rufilio Y podrás participar para ganar un viaje a Miami En un partido de temporada regular Pues aquí tenemos a Rufilio con el teléfono esperando tu mensaje Con el código del sticker que te haya salido Y bueno, vamos a ver si me salen aquí en esos tres Rufles Algún sticker para verlos como son Antes vamos a ver hasta cuándo va a durar la promoción Y aquí dice que la promoción va a durar del 3 de Agosto Al 27 de Septiembre del 2019 Bueno, ahora sí vamos a ver cuáles stickers me salen De qué equipos me tocará No sé, vamos a descubrirlo de una vez Si me sale algo por lo menos A ver Aquí Ah, me salió una tira amigos Me tocó un lote con tira Que tiene códigos Pero por lo menos tendrá también un sticker O nada No amigos No hay ningún sticker Solamente la tira con código Dice, mándame tu código Y podrás participar para ganar Bueno, aquí está el código amigos Para los que lo quieran utilizar Para los que lo ocupen Porque yo todavía no puedo salir del país Pero muy pronto Muy pronto será eso Vamos a ver si en los siguientes sale diferente O puro código amigos Un código aquí Y cero stickers Cero stickers amigos Vamos a ver el código Ahí está el código Copienlo Aquí no sé si se unan No amigos No queda Bueno, vamos al siguiente Para que vean el código Uy, me tocó doble código amigos En este me tocó doble código Y tampoco no hay stickers Vaya Al parecer Los stickers Van a estar difíciles de conseguir Vamos a ver este Aquí dos códigos amigos Para que los copien Y los manden a Rufilio Ahí está uno Y el otro Para que los manden a Rufilio A las personas que lo consigan Para que tengan más oportunidades de ganar Y bueno amigos Esta es la promoción nueva Para los amantes de la NFL Con Rufles ¿Saben que Rufles es el patrocinador oficial de la NFL? ¿Ustedes qué opinan? Participarán en esta promoción O la dejarán pasar Dejen su opinión en la caja de comentarios Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Si quieren ver más videos Sobre colecciones o promociones Y nos vemos Hasta la próxima Chao Hush 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 ¡Suscríbete al canal!